¿Qué es la gerencia para todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba gerenciatodos en Twitter y arroba gerenciaparatodos en Instagram. También por visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios. Fíjense, hoy queremos conversar sobre la aplicación de la gerencia en nuestras vidas. Siempre decimos que es necesario hacer la reflexión del año anterior. Es bueno tener benchmarking, tener un comparativo de dónde estábamos en esta misma fecha hace un año. ¿Qué planes teníamos hace un año y qué hemos cumplido hoy? Y hacer ese mismo ejercicio, bueno, qué, dónde y cómo debo estar el próximo año en esta misma fecha. Por eso, comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Tú tienes que creer en ello aún antes de verlo. Cualquier cosa que tu mente pueda recibir y entender se puede lograr. Es más, así ha sido la vida de todos nosotros. O sea, nosotros las cosas que tenemos, las tenemos porque las imaginamos y trabajamos para tenerlas. Lo que pasa es que a veces pensamos en chiquitos, pensamos muy pequeños, muy chiquiticos. Debemos pensar más grande, en cosas más elevadas, cosas más importantes y trabajar para alcanzarlas. Si tú deseas que las cosas sucedan, mientras más pronto aprendas a planear, más pronto sucederán. Nosotros insistimos en la planificación. Insistimos en las listas, gerencia para todos. Hay que escribir. Ahora que todos tenemos teléfonos inteligentes, escribamos en ese teléfono inteligente. Yo les invito a que hagan un ejercicio. Escríbanse ustedes mismos un email. Lo dirigen a ustedes mismos. Estas son las metas que yo voy a alcanzar dentro de un año. Es importante que hagan esa meta de un año porque es algo más próximo. Hay metas que son más a largo plazo. Bueno, un joven que está comenzando ahorita su universidad tiene una meta de cinco años. Bueno, en cinco años voy a graduarme de médico, por ejemplo. En cinco años voy a graduarme de ingeniero. Es una meta de cinco años. Está muy bien. Claro, pero esa meta tiene una estructura porque ese joven va a una universidad, de repente tiene un tutor, recoge unas materias y la universidad le estructura eso a ese joven. Entonces es una meta de cinco años estructurada. Si es aplazado, tiene una manera de resolverlo. En fin, o sea, hay todos unos mecanismos académicos que le permiten a ese estudiante a los cinco años graduarse o a los seis, de repente. En la vida real no es así. Es necesario que nosotros mismos estructuremos ese camino. Y ahí está lo difícil. Entonces yo les invito a que hagan una meta anual. ¿Qué objetivos debo tener yo a esta misma fecha, el año que viene? Es vital que hagamos ese ejercicio. Y de ahí derivemos qué voy a hacer en el mes inmediatamente anterior a cumplir ese año. Y así sucesivamente hasta alcanzar qué voy a hacer este mes y qué voy a hacer el mes que viene. De modo que tengas metas mensuales y tu meta anual. Que tú tengas una visión de que lo que vas a lograr es muy importante. O imaginar qué es lo que quieres, cómo quieres ser, es muy importante. Pero la visión sin la ejecución solo es una alucinación. Entonces tienes que actuar. No solamente hacer ese plan, sino actuar. Y en el tema de la máquina financiera y en el tema de utilizar los recursos financieros, es muy importante la visión y la planificación. Vamos a continuar conversando de este tema luego en la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 a todos en Instagram. Hoy estamos hablando sobre la aplicación de la gerencia en nuestras vidas. Y decíamos que es muy importante tener una visión, una planificación, pero que la visión sin la ejecución, es decir, sin la acción, solo es una alucinación. Parece una poesía, pero no es tan romántica. Es necesario por eso actuar. Y en el campo de la construcción de nuestras máquinas financieras para surfear la inflación, este tema es vital, porque la filosofía de la persona próspera versus la persona que no piensa en prosperidad, que piensa quizás en que le den todo, o que piensa en que, bueno, va a ocurrir un milagro. Las personas tienen que adoptar la filosofía de la prosperidad. Esta filosofía consiste, la persona próspera, fíjense, invierte su dinero y gasta lo que le queda. Y yo sé que eso es muy difícil, sobre todo en una economía inflacionaria. Pero hay que hacer las reservas para pensar en una máquina financiera, para pensar en un emprendimiento, para poder tener ingresos adicionales. eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, la persona próspera invierte su dinero y gasta lo que le queda. La persona que no es próspera, la que tiene mentalidad de no prosperidad, gasta su dinero y si acaso invierte lo que le queda. Ojalá fuera así. Gasta todo el dinero y no invierte absolutamente nada. Y esto se aplica en todos los recursos. Mira, colocamos el ejemplo del estudiante. Bueno, el estudiante que no estudia gasta ese tiempo, ¿verdad? Y esos recursos, está sentado en un aula de clase y no está invirtiendo su tiempo adecuadamente. Pierde el tiempo. Lo mismo ocurre con los recursos financieros. Si tus recursos financieros no están siendo invertidos o gastados o empleados adecuadamente, no estás perdiendo el dinero. La persona, lo voy a colocar como ejemplo, la persona que compra un teléfono inteligente, lo usa nada más para jugar, está perdiendo el dinero. Y el mismo teléfono en manos de otra persona, quizás es súper productivo. Hay jóvenes ahorita que desarrollan el tema de redes sociales y con un teléfono inteligente trabajan para varias empresas y tienen un ingreso adicional. El mismo teléfono que otro está utilizando para jugar. Entonces, para uno de ellos el teléfono fue un gasto y para el otro ese mismo teléfono fue una inversión. Entonces, el mismo bien utilizado de manera diferente. Esa es la mentalidad que nosotros debemos adoptar. Porque nos da mayor independencia, además. entonces, nosotros debemos pensar también en nuestra, en la construcción de nuestro tanque de pensamiento. Que ese tanque de pensamiento consiste en esa red de aliados, amigos, familiares, conocimientos, ese networking que nos ayuda a construir nuestra máquina financiera. Hay pensamientos poderosos como el siguiente a propósito de eso. Solo trabajo con los mejores. es uno de estos pensamientos en la construcción de tu tanque de pensamiento. Y no se trata de los mejores currícula o los mejores que, qué sé yo, en el sentido que son los que mejor se visten o son las personas más alegres, no. Sino aquellos que tienen la actitud correcta. Y no se trata tampoco de excluir a nadie. se trata de trabajar con la excelencia o trabajar buscando la excelencia sin ningún tipo de discriminación. Es decir, cualquier persona puede ser excelente en determinadas áreas y en función de eso ser escogido para formar un equipo. Y así lo hacemos nosotros en nuestra vida para cualquier cosa. de modo que nosotros podemos aprender muchísimo de las personas que están en búsqueda de este tipo de objetivos y también aprender como decíamos en programas anteriores del fracaso de aquellos clientes insatisfechos que de repente tenemos en nuestros emprendimientos porque son nuestra principal fuente de aprendizaje para ser mejores. Ya regresamos en Gerencia para Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y ellos te van a ayudar a ejecutar esa misión que tienes hoy. Esto es Gerencia para Todos, soy Rafael Nieves, los invitamos a sintonizarnos, de lunes a viernes en Radio Capital. ¡Seguimos en nuestras redes sociales! Este programa no termina, siguen en las redes sociales, arroba Gerencia a Todos en Twitter, y arroba gerenciaparatodos en Instagram hasta mañana gana autonomía y productividad conéctate a gerenciaparatodos.com prensa, web radio y televisión síguenos en arroba gerenciaparatodos AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching desarrollo humano en AXN Funtan la estrategia es la base de la ventaja Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales es autor de los libros creatividad e innovación aplicadas liderazgo eficaz ingeniería personal negociación práctica multidimensión y estrategia real es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial acción empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español inglés, francés y alemán es el conductor radial y televisivo del programa gerencia para todos siendo estudiante de economía y derecho inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la gobén filial de PDVSA en áreas gerenciales y financieras seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional con esta experiencia desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros asimismo ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales televisivos e impresos posteriormente como consultor desarrolla programas propios de opinión y gerencia sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans nuevos productos y negocios creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas en el área social ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program New York University Leonard Stern School of Business Negotiation Program Harvard University adicionalmente ha realizado visitas de estudio en London School of Economics Mannheim Business School de Alemania y el Le Calle de Solitude Comercial de París en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo Tecnología de la Información y Telecomunicaciones realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA en la Academia Nacional de Cine y Televisión realizó estudios de dirección televisiva y radial es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela